Bueno, hubo esta tarde a horas 15 y 5 aproximadamente, una persona que estuvo detenido por un delito de hurto a disposición de la Fiscalía, se evadió del lugar, así que todas las otras cuestiones procesales están a cargo de la Fiscalía, así que esa es la información que puedo aportar en este momento. Bueno, para que la gente seguramente quiera quizás colaborar, ¿por qué zona podría encontrarse? Sí, generalmente creemos que está en la zona de Barrio Cooperativa, y la zona Santa Teresita y Olivos son los tres lugares que podíamos estar. Esta persona es de apellido Barrio Nuevo, así que eso sería todo. ¿Cómo estaría vestido al momento de la fuga? Al momento de la fuga estaba con una bermuda negra y tenía el torso de nudo, como también estaba descalzo. Bueno, si uno imagina que a esta altura ya debe tener alguna prenda de vestido, ¿no? Bueno, no sabemos, así que... pero esas son las circunstancias hasta el momento. Hay mucho efectivo haciendo búsquedas y han visto controles en distintos lugares. Sí, nosotros hemos dispuesto los controles a la salida y después los controles en los barrios. Hemos hecho varias diligencias procesales en diferentes domicilios, y bueno, estamos en esa búsqueda. Bueno, para no crear una psicosis, ¿qué tan peligroso puede ser esta persona? No, el delito que está detenido esta persona es el delito de burdos, no es un delito grave.